Hey, buenas noches chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2 Y bueno, estamos aquí donde le decíamos, estamos aquí con John Marston Y bueno, en el capítulo anterior, vale, he decidido que estamos, bueno, con el tema de la deuda, ¿no? Del banco que nos habíamos endeudado para comprar una especie de terreno, ¿no? Y bueno, también quería comentar de que me estaréis escuchando diferente, ¿vale? Es por el micro Que, bueno, me he cambiado de micrófono Antes tenía el micrófono de los cascos, ahora tengo el micrófono Snowball Que es, bueno, es un micrófono que va muy, muy bien, la verdad Ya, ya lo notaréis Se nota la diferencia un montón Pero bueno, me voy a callar, para que podáis escuchar Si, 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 si Bom, sin embargo, si, si ser así Bueno, tenemos que ir. Tenemos que ir a San Denis. Charles. Charles Smith está vivo, creo que. ¿Charles Smith está vivo? ¿En serio? Creo que. Lo he sueñado y, con el sonido de eso, no está haciendo demasiado bien. Anda, mira. El tren. Supongo que iremos en él. Sí, efectivamente. Estamos en el tren. Pero esta vez, de pasajero. Vamos a seguir a Ángel. A ver hacia dónde nos lleva. Sí. Yo tomo los salones y tú tomo los salones. Ahora, ¿cómo que yo tomo los salones y tú tomo los salones? Pregunta sobre Charles en la taberna o en el perista. Vale, pues vamos a ir primero a lo que viene siendo a la taberna y después iremos al perista. Así que vamos allá. Vale, creo que por aquí. Sí, por aquí se puede ir. Efectivamente. Estos son como callejones, la verdad. Aquí es donde hicimos la misión, creo que con Arthur. Con lo de su exmujer. Con lo de la carta. Sí, creo que fue aquí. Sí. Ahora que lo pienso, tendría que haber cogido el caballo. La verdad. No tendría que haber ido a Pío. Vale, la taberna es esta. Pero la pregunta es cómo se entra. A lo mejor hay que ir por detrás o algo. Para entrar. Buenas. O sea, entra por otro lado. Ah, no. Supongo que es por aquí. Sí, efectivamente. A ver, camarero. ¿Ha visto de usted a Charles? ¿Vale? ¿Vale? Pues ya tenemos dónde ir. Pero esta vez voy a ir con el caballo. Porque si no, me pego aquí medio año. Y no quiero pegarme medio año caminando por Sandenis. La verdad. Vamos a ver si viene el caballo. No, al final voy a tener que ir yo a buscar el caballo. Muy bien. Pues vamos allá. A buscar a Charles. Así que aquí es el que va a puño limpio. Anda. Madre mía, que rápido. Oye, aquí se escucha a alguien más hablando, ¿eh? Bueno. No, no. Vamos a ver. ¿No? ¿Cómo estás? Ahora? Estoy dejando. Ves no sabe de la mitad. ¿John? ¿Cos? ¿Cos? ¿Cas es? ¿Eso es tu hermano? ¿Cas es que te estás haciendo? No, no sé. Soy alvado. ¿Un creyó que quizás tú estás en algún tipo de problema? kindo. solo... no sé. No, 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 no. Estoy haciendo luchas por unos dólares. ¿Durongo luchas? Sí. ¿Y te gustó eso? No, por supuesto. Entonces... Entonces... Dejame ir a hacer un pecado. Vengan. Me creí que estabas muerto. Claro. Abigail también está vivo, solo... me ha dejado. Disculpe, me gustaría hacer un pecado. ¿A quién? Vamos a apostar a favor de Charles, ya que es nuestro colega y nuestro amigo. Ojo, Andre, ¿quién es la pelea? Ah, vale, entre Charles y ese de ahí, que madre mía, cómo tiene la nariz ese de ahí, tú. Me mira como un niño. Ojo, empieza la pelea. Guau, 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 le está dando, le está dando, ¿eh? Vamos, Charles, tú puedes. Imagínate que es Maika. ¡Vengo! Le está dejando el ojo, tiene el ojo morado, ¿eh? Venga, toma, Dios mío. Vamos, tú puedes, tú puedes. ¡Venga! Perfecto. ¡Venga, Lone Wolf! ¡Muy! 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 No sé porqué, pero estoy viendo que se va a liar. Ahora están hablando de lo de Arthurs, por el sillo. ¡El diario lo tiene él! ¡Ostras! ¡Impeccionante! ¡Dutch! ¡Madre mía, Dutch! Ah, vale, por aquí. Todo fue por culpa de Micah. Uy, no me gustan esos tipos, eh. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Dios! ¡Venga! Yo quiero esa arma, eh. Porque, madre mía, madre mía, cómo la has dejado tú. ¡Vale! ¡Vámonos! Vale, ahora nos está buscando la policía. ¡Chef! No, de momento no. ¡Ostras! ¡Que vienen dos por ahí! Vale, vale, no nos ven. Vale, bien. De momento vamos bien. De momento vamos bien. No quiero salir de la entrevista. No quiero salir de esto. No es el hombre que intento ser. No, no quiero salir de la entrevista. ¿Ves algo? Vale, llenas se han dejado de buscar. La pregunta es, ¿dónde está Ankel? ¿Vale? Anda, mira el bueno de Ankel, ¿dónde está? Madre mía, eh. Nosotros aquí preocupados por ti. Y tú ahí, venga ahí, con el caballo ahí, esperando en el punto ya, para irte. Bueno, pues nos vamos para casa ya, para casita. Después de la movida que hemos tenido, con esas cuatro personas, ahí pa, 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 a disparo limpio. Y después de haber visto una pelea... Ojo. Estamos ahí cortando leña. Dime que se puede cortar leña. No, no podemos cortar leña. Ostras, yo he pensado que sí que podíamos cortar leña, en plan... Asaco. ¿Vas a hacer otra misión de Ankel? Ah, me parece como los tiempos antiguos. Ha, ha, ha. Buena tener la compañía vieja de nuevo. Solo esperamos que las cosas no se vuelvan como la última vez. Ahí va. ¿Qué te lo digo, Charles? El chico es tan dulce como la leche vieja vieja. No es una locura que no se quedó contigo. No incluso una deuda de dos dólares se quedó contigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Viste que era una compañía decent, pero ahora eres peor que una estrella con una toalla. Todo lo que ha hecho es... ¡Viva! 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 No, no te quedes tan nervioso. No te va a cambiar nada. Estás sin esperanza. Y lo digo literalmente. No tienes esperanza. Pero, mira. Mira este lugar. Tu sueño, ¿verdad? ¡Viva! 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 ¡Supación de mettre ¿¡dudas!! La casa iude! ¡Vivaiss! ¡Adeta en tu Nunca! doy algunos autoideosín de su acción! ¡Buena una casa hijos! ¡Viva! ¡Dios mío! Le acaba de llamar chico de mierda dentro de la cara. Dios. Y no se que nadie se dehydran en los niños a esta ever cancelled. Ahora yo creo que esos amigos pueden haberlos Sacha menos de un momento en Oeste. No hay que reformar la casa. Vamos, que hay que hacer reforma, ¿no? Hay que reforma en la casa. Vamos caballitos, ojo a la casa Ojo, Dios Muy bien Ankele, tú no hagas nada Y ya lo hacemos todos nosotros, muy bien ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se puede comprar una casa por catálogo? ¿Qué? Dios, usa el látigo si es necesario Madre mía Bueno, pues vamos a ver el mapa Vamos a ver Creo que esa era la misión Sí, vamos a ir con Shady A ver qué es lo que quiere En la última misión dijo sobre algo sobre... Bueno, mientras estábamos cazando al fugitivo ese Dijo algo sobre... Sobre Maika Ah, ¿en serio? ¿Se están persiguiendo? Otro muerto Perfecto Vale, cortamos la pistola Y vamos a dirigirnos Hacia la misión Bueno, hacia donde tenemos que ir, en verdad Vale, creo que estamos yendo mal por aquí, la verdad Estamos yendo ahí Campo otra vez Blackwater Ahora mismo estamos en Blackwater Bueno, sí, sí Si es que la misión es aquí, en Blackwater Sí, aquí es Aquí está Shady Hola, Shady Oh, John Come, sit down Claro You, uh Got any work? Sí Bueno, siempre hay trabajo El país todo se robó Robbando o paro Robbando Parece que no hay nada más en este mundo Excepto Bastardos Victims de bastardos Y los bastardos que quieren poner los bastardos en la tierra ¿Y quién eres exactamente? Me? En mi tiempo Todos los tres No, la verdad es que no No, no sé quién es Dios Asesino de niño Madre mía No, la verdad es que no Estaba diseñado como una señora en una casa Para las mujeres No, no hay nada más en la casa Lo he dejado, es una mala Pero Ahora que estás aquí Quizás podemos ir a robarlos ¿Es el dinero bueno? Sí Es realmente bueno Además No me gusta mucho Deberto a nadie A nadie Vamos allá Vamos a montar en el caballo Ah, vale, este no es el mío Vale, es este aquí Madre mía, estoy intentando montar en el caballo de Sadie Vale, perfecto Pues yo sigo Un saludo Se ve muy mal. Creo que será con Shady con la que atrapemos a... Si no está muerto, claro. Si está muerto, pues no. Si no está muerto a... ¿Cómo se llama? Al Maika, ¿vale? Porque ya que es un fugitivo, iremos con ella. Atraparlo. Como he dicho, si no está muerto. A ver, yo pienso que... Como es Maika, pienso que ya lo han matado. Está muerto ya. Bien, él estaba peleando en San Denis. No pareció demasiado bien. Él tomó todo muy difícil. Pero creo que la vida en los planes va a ser bien para él. Yo siempre me gusta, Charles. Tú enviaste mi mejor. Yo lo voy. ¿Sabes que puedes venir también? Estar un coche en la tierra. Yo lo he hecho todo antes. No puedo hacer de nuevo. Estoy en mi lado ahora, John. No, no estoy tan bien con las personas. Y la oferta está ahí. Cuando tú quieras. Eso es lento. No, no. No, no. 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 Era diferente, cambió. Maltito Maika. ¿Cómo? Sigue vivo Maika, ¿eh? Tengo unas ganas de encontrarme a Maika, la verdad. Pero muchas, ¿eh? ¿Cómo? Solamente para acoger y... Por todo lo que le hizo a Arthur. Madre mía, madre mía. Espero no encontrarlo algún día, espero no encontrarlo porque si no... Si no vas a ver lo que es sufrir, y mucho. Porque yo se lo voy a enseñar. Entonces, James Langton, el bautista, tiene este abogado que has capturado en una habitación de las mujeres? Shane Finley, correcto. Y nosotros intentamos tener Langton de devolverle a nosotros, antes de ir al norte con él para enviarle a algunos de los extranjeros. Correcto de nuevo, pero la parte de devolverle es optimista. Vale, tendría que estar por aquí, ¿eh? Como no esté en esa ciudad, no sé dónde más podría estar, la verdad. Vamos a ver... Vale, son esos de ahí, son esos de ahí. ¿Quién es quién? Bueno, el bautista es el chico que está en la habitación. Muy divertido. Son cuatro, más el objetivo cinco. Ese pequeño chico con el cabello divertido, ese es James Langton. Los otros chicos solo trabajan para él. ¿Qué piensas que están en la habitación? No, no. Vamos, vamos a seguirlo. Vale, vamos a ello. Vamos, entonces. Vamos a seguir así. Vale, voy a comer algo, porque me baja la vida. Ahí están. Vale, parece que esto es una misión de seguimiento, ¿no? De solo seguir. De solo seguir. Creo que sabe que los estamos siguiendo. Vale, perfecto. Down. Saí, Doce bien. Por acá. Pero esta podría ser nuestra oportunidad. Madre mía, me buggeaba con el caballo. Pero bueno, no pasa nada Voy a hacer el mantenimiento de las armas Ahora que puedo Vamos a ver Limpiar Ah, no tengo para limpiar el arma Qué pena Te quiero comprar Disparar a la banda Amenazar a la banda Vamos a acercarnos sigilosamente Vamos a matarlos Una a una con el cuchillo Bueno, cuchillo ¿Vale? O cuchillo arrojadizo También ¿Qué le pasa al personaje? Va como que No sé, tío Va como que con prisa, ¿no? Agachado No, Dios mío Voy a perder el tren Va así, tío, el personaje Ojo, la piedra se ha movido Vale, están ahí Vamos a ir con el cuchillo normal Mejor Ah, vale Hay que hacerle un cuchillo Vale, pues Vale, Hop Vale, te encargas tú, Seidy Dios Ah, el Serena se han pillado, tío Vamos a ver ¡Vamos! Vamos Yo para el sigilo Como lleno, ¿eh? Perfecto Vale, creo que los he matado ¿A todos? No Siguen vivos aún Perfecto Vale, me voy a esconder Me voy a esconder Mejor Vale Vale, esta arma Va mucho mejor Ah, no le he dado Se me están disparando Desde allí, tío Vale 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 El Dead A A ver si puedo tomar algo Vale Vale Ojo Perfecto Vale, bien, bien Yo voy a por los de abajo Mejor Perfecto 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 Vale Vale, creo que con esas palas que les estamos metiendo No creo que sobrevivan, ¿eh? Ah, vale Ya hemos matado al jefe Perfecto Vale Vale Vale, bien Vale Vale Venga, en toda la cabeza Anda, aquí está, ven aquí Ven aquí A ver, ¿lo puedo cargar en su caballo? Sí Ahí Vámonos Buah, chaval Venga ¿Cómo subí aquí? What the fuck Vale Uy, ese se parecía Maika, ¿eh? No Hostia, sé que nos hemos llevado Vale Vale Dios Ese se le he llevado Se le he llevado porque se acaba de meter una pedazo de hostia increíble Que se ha escuchado Vale Vale, voy a comer algo Para el tema de la salud Perfecto Anda, un cactus Ahí salen higos chungos Que están muy buenos, la verdad Toma Oh, bueno Go Estaba de cada persona que aún no era fácil acaso. Estaba detenido sin ayuda. Ceja mucho siquiera que a un parter. Te necesitabas un parter. Parece que trabajamos junto con Sadie ahora. Anda, nos ha saludado. Es que yo prefiero ser más buena persona con el Arthur. Bueno, ya lo he sido, pero... Con este personaje, no sé, como que no le pega lo de ser buena persona. No, no sé, a lo mejor soy yo, ¿vale? Pero no sé. Ahora mismo no sé dónde estamos, la verdad. Pero voy a mirar en el mapa un momentito. ¡Anda, estamos en Blackwater! Estamos en Blackwater, señores. Ok. Ven aquí, señor. Bueno, tu primera noche es el calabazo, señor. Ahí. Vale. Vale, o sea, si le decimos a la policía así, ni se lo toman ahí. ¡Ole, venga! ¡No! ¿Quieres este dinero para ir al banco también? No, 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 no. Yo lo tomo mismo. Ok. Jim Milton. Es... John Marston aquí. Bien, bueno. Si necesitas más trabajo, puedes encontrarme en la ciudad. O quizás te encontraré. Vale Perfecto, pues tendremos otra misión Vamos a ver dónde Ah, vale, pues aquí Está cerquita, aquí en Blackwater Me he cambiado el modo de primera persona Sí, me he cambiado el modo de primera persona Es que me confundo ahora con el San Andreas Porque estoy jugando también al San Andreas Y el panel táctil es para, bueno, para ver el mapa Y claro, me he confundido por eso Digo, hostias, a ver si Si se va a abrir el tema del mapa aquí Tienes correo paquetes sin abrir Bueno, ya que estamos aquí al lado Vamos a ver A ver qué Qué hay que coger A invitación del alcalde No Eso es para hacer misión secundaria Y no nos interesa Ah, vale Ostras Claro ¿En serio? Ostras No, no nos interesa Para un Ahora, escribiste tu nombre aquí, y, ah, escribiste tu nombre allí, y, ah, es un contrato más de un hecho que te construyaste a casa. Es tan fácil. Un placer conocerte, señor Martin. Albert Cakes, escuario, en tu servicio. Estos chicos, dame un minuto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todo bien? No estoy seguro. Probablemente. Un chico vino por la farmacia. Estaba atacado en la calle. Él dijo que los hermanos Skinneres estaban detenidos. Muchos de ellos. Le dejaron un padre a los ojos en la rancho. ¿Quién son estos dos? Las armas para la farmacia. Esos Skinneres son los que necesitamos. No tenemos ese tipo de dinero, Charles. ¿Quieres que te robaste por tu casa? No, pero... Esos Skinneres pueden ser malos. Vamos. Señor Devin, tú conmigo. Señor Wayne, esto es... Milton. Jim Milton. Señor, bien conocido. Me voy a ir a la Manzanita Post. ¿Por qué? El mejor smith alrededor es ese... Un chico de nubesiano ahí. Es lo que dicen. ¿Estos chicos listos? Sí, señor. Estamos listos. Bien. Porque estás a estar tirado... ... por un cero de cero. ¿Quieres construir una casa con un rifle de sniper? Yo sé que el Neal está muy bien. Te daré un buen trabajo. Gracias, señor. Bien, entonces. Vamos a comprarme algunas herramientas. Pues vamos allá. A comprar herramientas para hacer la nueva casa. Espero que no esté lejos. Yo creo que sí nos van a disparar. No sé por qué, pero nos van a disparar. Tienes un mensaje de shotgun sitting right beside de ti, ¿verdad? Ahora supongo que no sabes mucho sobre robar caravanes. No mucho, creo que. No. No. Bueno, no, no, no. Pero sé algo o dos sobre protegerlos. Y si un robador ve algunos hombres fuertes en frente, dos de esos armas detrás, entonces van a esperar a ver el próximo tipo de malas. Si no, si no tienen armas, significa que están carrying algo valioso. En lugar de pre-cutta de cero y algunos herramientas. ¿Qué? No. Espera. Cierre en mí. Estás pensando. ¿Hm? Ok. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos, lo que hacíamos nosotros antes, básicamente. Sí, lo que hacíamos antes de nosotros, bueno, lo que hacía John antes cuando estaba en el campamento, estaba vigilando entre los árboles. Vale, al dios que se refiere es al Thor. Al dios del rayo. Oh, a Odín, claro. Yo creo que sea Thor. Vale. Aquí está, el señor noruego. Ya ves, tiene pinta de ser noruego, que te cagas. Este es mi asociado, Jim Milton. Ok. Él escucha que tú eres el mejor, el mejor smith alrededor. Anda, míralo ahí. Ole. Vale. Él necesita algunas herramientas. Él construyó una casa de rancho en Beecher's Hope. Beecher's Hope, ok. ¿Tienes alguna persona? Ok. Como dije, un sabor adquirido, pero un corazón de oro, y él es el mejor. Y off some place, Nils. Ok. Vale, pues, ¿nos da las herramientas o...? Ah, vale, no le ha cargado. Vale, perfecto. Ahora vamos a ir hacia nuestro terreno, para construir la casa. ¡Dios! Buah, chaval, la ha dado, eh, la ha dado. ¡Venga! Madre mía, qué flechazo se ha llevado, N... Ahí. Me ha puesto medio para salvarle la vida. Lo malo de esto es que son demasiados. No te vayas. Venga. Queda uno, queda uno. No, parece que ya ha ido. Nos tiene miedo. Mr. Devin, ¿estás bien? Sí. ¿Estás la última de ellos? Creo que sí. Hay más. Tienen las herramientas. ¡Los grabaron a Mr. Wayne! Vale, quedemos aquí, guarda el camino. ¡Charles, ven! ¡Por aquí! ¡Ajáme! Voy, 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 voy sin su ayuda, señor. ¡Tranquilice allí! ¡Tranquilice allí! ¡Tranquilice allí! ¡Tranquilice allí! ¡Tranquilice allí! ¡Uh, escopeta! ¡Bueno, chaval! ¡Vale, ven, 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 ven! ¡Madre mía con la escopitilla, eh! ¡Vamos a por estos ya! ¡A por estos que quedan! ¡Ah, qué... ¡What the fuck, tío! ¿Qué hace arriba? ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Uy, se ha quedado... Se le ha ido la cabeza, ¿no? ¡Un poco! ¡Vale, ven, 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 ven! ¡Anda, acá hay otro ahí! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Vale, ven! Madeline. Madeline. ¡Eh! Venga. Perfecto. Venga, pa' su casa, hombre. ¿Dónde está Wade? Ah, vale, aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Era buena persona, tío. La... Dios. Era un buen hombre. ¿Por qué siempre las buenas personas las acaban matando? Parecido. Dios. Vale, vale Vamos a dejar esas herramientas Ok Vamos allá Pues que se le han cargado Se le han cargado Ya ves que se le han cargado, pobrecillo Vamos, Charles Sube Perfecto Ostras Perfecto, pues ya habremos llegado Perfecto Vamos allá Espero que siga vivo, Uncle Vale, míralo Está ahí durmiendo Claro, claro Estaba haciendo guardia Con los ojos cerrados Vale Vale Pues se han quedado ahí Haciendo la casa Estamos recordando Cosas de nuestra mujer Estamos pensativos Ok Pues bueno, chavales Yo creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capítulo De la red de Redemption 2 Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Bueno, chavales